Hola, bienvenidas, bienvenidos. Esta semana arrancamos el segundo ciclo con una importante conversación sobre las dificultades y resistencias para la transición a la ciencia abierta. Qué importante hablar de ello y hacer conciencia de cuánto está en nuestras manos en hacer la diferencia e impulsar cambios desde nuestros propios espacios. Esta conversación fue el día martes, quienes se la perdieron podrán verla en el canal de youtube de las organizaciones que impulsan este evento. El Hub UIO, el Hub de Innovación de Quito, la Red de Conocimiento Libre y el Open Lab, el Laboratorio Ciudadano. Hoy seguimos con nuestra sesión número 2 de este ciclo. Vamos a tener una introducción sobre los preprints. De aquí en adelante, las demás sesiones, las siguientes cuatro sesiones van a ser dedicadas a los preprints, un componente del sistema de comunicación científica que ha tomado mucha relevancia durante la pandemia y también discusiones. Aunque los preprints no son una cosa de ahora, ni surgen en la pandemia, ni mucho menos, ya tienen años de práctica natural en algunas ramas del conocimiento. Y hoy haremos una introducción sobre el tema con nuestra invitada, una invitada especial de ASAP Bio, a quienes también agradecemos por el apoyo y la coordinación de las sesiones sobre este tema. Recuerden que para obtener el certificado de participación se requiere registrar su asistencia en el enlace que ustedes van a ver durante el en vivo. Se necesitan 10 sesiones de a 15 de todo el evento para poder optar por el certificado. Es decir, que si se perdieron el ciclo 1, pues no pueden perderse ni una sola sesión de lo que viene ahora. ¿Qué más? Hoy también queremos dar la bienvenida a un querido amigo, Bayron Acosta, él es docente investigador de la Escuela Politécnica Nacional, quien estará a cargo de la moderación de esta sesión. Bayron desarrolló la metodología para el primer levantamiento nacional de actividades de ciencia, tecnología e innovación, ACTI, en conjunto con la Cenecid y el INEC, y colaboró en la propuesta del modelo de evaluación para las carreras de administración para el CASES. Y bueno, bienvenido, Bayron. Gracias, Frank. Agradeciéndote por la invitación. Bueno, y agradecer también a la iniciativa del Hubio, del PenLab SE y de la red de conocimiento de software abierto que hacen este tipo de actividades difundiendo ciertas alternativas y en este caso todo es la parte de ciencia abierta que me parece excelente. En esta ocasión, como decía Francisco, tenemos una invitada súper especial que es Iratze Puebla. Iratze es directora asociada de ASAP Bio, ¿sí? Bueno, Iratze trabaja para fomentar el conocimiento de preprints entre investigadores, especialmente en biología y también fundamentalmente incentivando la participación colectiva en actividades relacionadas con preprints. Entonces, más o menos, Iratze es la que más conoce de esta nueva, no de esta nueva onda, sino de esta actividad que ya en el pasado se hacía, pero ahora está mucho más difundida o mucho más apreciada también y nos dará una visión súper técnica sobre una introducción de preprints. Iratze coordina también la comunidad de ASAP Bio y su programa ASAP Bio Fellows. Antes de trabajar en ASAP Bio, Iratze trabajó durante 16 años en revistas de acceso abierto, ¿sí? Inicialmente dentro del equipo editorial de BioMed Central y más tarde en la revista PLOPS, en donde fue editora y jefe adjunta en la revista PLOPS One. Entonces, tenemos una experta de súper alto nivel que nos va a ayudar en todo lo que nosotros tengamos interés. Entonces, ya les digo, les invito a participar. Como les digo, las preguntas ya están pagadas, las preguntas están abiertas a ustedes. Entonces, entre más preguntas, mejor para nosotros y mejor podemos entender lo que son los preprints. Entonces, Iratze, bienvenida nuevamente, muchas gracias. Y es todo tuyo, la presentación. Muchísimas gracias por la invitación de participar hoy. Me da mucho gusto hacer esto porque normalmente hacemos presentaciones en inglés, así que me da gusto hacer esto en español. Espero que podamos cubrir una introducción a los preprints para dar una idea a todos los que están con nosotros hoy de qué son los preprints, cuáles son las ventajas, pero también si hay alguna duda, como Byron explicaba, por favor, contribuir comentarios y preguntas y estaremos contentos de atender a eso durante la sesión. Voy a, como decía, voy a cubrir una introducción a los preprints y va a empezar primero con una introducción de ASAP Bayo y lo que hacemos y luego ofrecer una definición, una de las posibles definiciones de qué es un preprint. Luego iba a hablar un poco de los preprints con un ángulo más en los ámbitos disciplinares de biología y medicina. Empezar un poco con contexto histórico de experimentos preliminares sobre los preprints hasta el día de hoy con las tendencias actuales. Hablaré un poco de las ventajas que hay a comunicar trabajos científicos en forma de preprint. Y finalmente daré unas cuantas ideas de cosas a tener en cuenta para que, como autores, si queréis depositar un preprint, tengáis la mejor experiencia posible. Pues con eso iba a empezar con una breve introducción de ASAP Bayo. Somos una organización sin fines lucrativos que trabajamos para hacer que la comunicación de la ciencia sea más rápida y transparente. Una de las actividades a las que tenemos un gran foco de atención es que queremos apoyar un uso productivo de preprints en los ámbitos de biología y medicina. Y os quería dar un poco del contexto de cómo ASAP Bayo surgió como organización. Llevamos más o menos cinco años en activo. Y muchas de las motivaciones que dieron lugar a ASAP Bayo vienen de lo que se cubre en este artículo publicado por Ronald Bale, que es uno de los fundadores de ASAP Bayo. Este artículo lo publicó en 2015 en PNAS. Y lo que hacía era explorar un poco los problemas asociados al sistema de publicación en biología. Y abordaba un poco, sobre todo, el tema de las complicaciones en el sentido de cuánto tiempo se tardaba en comunicar los trabajos científicos en el sistema tradicional de revistas. Y para abordar este tema un poco, lo que hizo fue comenzar con un análisis de publicaciones de investigadores en su institución. En aquella época estaba en la Universidad de California en San Francisco. Y comparó un grupo de publicaciones publicadas en los años 80 con un grupo de publicaciones entre 2012 y 2014. Y lo que quería ver es cuánto se tardaba para la primera publicación como primer autor. Entonces, se puso a comparar esas publicaciones en los dos periodos. Y como podéis ver en el gráfico, lo que vio es que en el periodo de 2012 a 2014, lo que se veía es que se había aumentado el tiempo necesario para conseguir esa primera publicación como primer autor en un año más. Y podemos pensar ¿cómo puede ser esto? Porque si pensamos en los años 80, pues no había ni internet, ni herramientas digitales, etcétera. Mientras que en el 2012-2014 sí que existía. Y sin embargo, se ve que se tardaba por lo menos un año más en publicar. Entonces, Ronald Bale decidió explorar esto un poco más para ver si podíamos comprender qué podía haber detrás de esta tendencia. Y otro análisis que hizo fue decir, ok, pues vamos a mirar ahora un poco las publicaciones en las revistas y comparar otra vez publicaciones en dos periodos diferentes. Y aquí lo que hizo es comparar publicaciones en tres revistas, Cell Nature y Journal of Cell Biology. La primera publicación es artículos que habían aparecido en 1984 y después artículos que habían aparecido en el 2014. Y entonces lo que demuestra, se puso a mirar el contenido de los artículos y lo que demuestra el gráfico es que, como podéis ver, todas las publicaciones en las tres revistas en el 2014 tenían mucho más resultados, muchos más paneles de figuras y además tenían todos los resultados que se estaban poniendo de manera suplementaria, que eso no existía en 1984 porque se hacía todo por copia y no había la versión online. Entonces, comparando estos dos resultados de sus análisis, lo que argumenta Ronald Bale en su artículo, es decir, que en realidad una de las cosas que está contribuyendo a esta demora y a esta tardanza en que podamos comunicar los resultados científicos es que las expectativas para poder publicar en una revista pues habían aumentado muchísimo en el sentido de cuántos resultados, cuánto trabajo había que hacer, cómo era de completa y de compleja la historia que se iba a enviar a una revista para publicación. O sea, en realidad cada vez las expectativas de lo que es una unidad de publicación iban creciendo con el tiempo. Entonces, para intentar mitigar este problema, lo que proponía Ronald Bale en su artículo, es decir, ¿por qué no en biología no empezamos a utilizar más los preprints como manera de diseminación del trabajo? Porque el preprint da más control a los autores en el sentido de cuál es la unidad que quieren compartir con los otros investigadores y en qué momento, más control de en qué momento se disemina, aunque luego los mismos autores quieran publicar en una revista. Y fue así, con esa motivación de promover esta alternativa para acelerar la comunicación en biología, que se creó ESABio, como os decía, hace cinco años. Eso es un poco el contexto de por qué nos interesan los preprints y cómo creemos que pueden añadir a la comunicación de la ciencia. Entonces, ahora, moviéndome un poco más a lo que en sí son los preprints, quería comenzar con una definición de preprints y, como decía antes, no hay necesariamente una definición consensuada al respecto, pero voy a ofrecer una que cubre bastante de los tópicos principales. Un preprint es un manuscrito científico depositado por los autores en un servidor público para facilitar el intercambio abierto y amplio sin ninguna limitación de acceso. Y otra manera de escribir preprints que me gusta bastante y a la que me suelo refirir frecuentemente es esta que utilizó John Inglis. John Inglis es el cofundador de los servidores de preprints BioArchive y MedArchive y se ha referido a los preprints como el corte de los directores del manuscrito, o sea, una versión del manuscrito que los autores ya tienen confianza y de que está lista para compartir con otros científicos, sabiendo que luego puede haber cambios en el manuscrito en respuesta a comentarios o quizá porque la envían a una revista y los comentarios que vienen de la revisión por pares. Eso es lo que es un preprint y cuando pensamos en eso nos puede venir a la idea ¿cuál es la diferencia con los artículos de revista? Pues hay un número de similitudes y diferencias que quería destacar. En cuanto a las similitudes, entre preprints y artículos en revistas, una de las importantes por supuesto es que ambos son trabajos académicos y en ambos casos incorporan toda la información necesaria para replicar el trabajo. Otra similitud importante es que tanto los preprints como los artículos que aparecen en revistas reciben un identificador permanente, esto normalmente es la forma del DOI, puede haber otras. Y entonces como es una copia permanente del trabajo, esto hace que otros científicos ya puedan empezar a utilizar el manuscrito y que los preprints como los artículos pueden ser citados por otros investigadores. Al mismo tiempo, hay ciertas diferencias importantes entre preprints y artículos en revista. La primera y quizá la que oímos más frecuentemente es que el servidor de preprint no va a completar revisión por pares antes de la publicación. Puede que hagan un chequeo interno, pero lo que no van a hacer es una revisión por pares o pedir cambios. Ellos hacen un chequeo y si se aprueba el manuscrito aparece la copia como la ha depositado el autor en el servidor. Otra diferencia entre preprints y artículos en revistas es que los servidores de preprint permiten versionar. Esto quiere decir que es muy fácil para los autores hacer cambios, revisiones, correcciones en el manuscrito y entonces enviar otra copia que aparece también en el servidor enlazada con las copias anteriores del mismo manuscrito. Y por esta capacidad de versionado que hay en los servidores de preprints lo hace que comparado con el proceso de correcciones en los artículos en revistas una vez publicado es mucho más fácil en el contexto de los preprints hacer correcciones y actualizaciones del manuscrito. Entonces lo que quería ahora es comentar y quiero que quede claro que esto sobre todo es de un ángulo en biología y medicina aunque voy a también tocar brevemente en otros ámbitos disciplinares. Daros un poco el contexto de cómo empezaron los preprints hasta cómo están las cosas al día de hoy. Los experimentos en cuanto a facilitar un intercambio de manuscritos incluso en manera preliminar entre científicos empezaron ya en los años 60 o sea, estamos hablando de esto de 1961 que puede sorprender porque algunos de nosotros que veníamos de los ámbitos de biología, etc. para nosotros sonaba como algo muy nuevo pero en realidad, como digo, ya había habido experimentos preliminares hace 60 años y todo esto empezó con una iniciativa del NIH en Estados Unidos que se llamaba los Information Exchange Groups los grupos de intercambio de información y aquí lo que hacían era, invitaban a los científicos a unirse a este grupo y luego el grupo en sí lo que hacía era recopilar los manuscritos preliminares que eran contribuidos por los participantes en copias, esto era cuando había que mandarlo por correo y lo enviaban las copias de los manuscritos a los participantes entonces, bastantes científicos tomaron interés en esto y se apuntaron también a estos grupos y llegaron a, los grupos empezaron a crecer con diferentes también ámbitos de disciplina y llegaron a participar hasta 3.600 científicos y se circularon más de 2.500 manuscritos lo que pasó al mismo tiempo es que según iba creciendo el interés sobre estos grupos las revistas científicas empezaron a oponerse y a tener reservas y de hecho, al de unos años hubo una reunión entre ciertas sociedades científicas que también gestionaban revistas y que eran revistas en los mismos ámbitos disciplinares de los grupos donde había más científicos participando y después de esa reunión este grupo de sociedades dijeron que en sus revistas no iban a considerar manuscritos que se habían distribuido mediante estos grupos y como eso traía con ello muchas restricciones para los científicos al final se cerraron estos grupos eso fue en 1967 pero la cosa no quedó ahí porque hubo otras comunidades en física que tomaron interés en los grupos estos de intercambio de información decidieron hacer sus propios experimentos entonces, por ejemplo, se creó el Physics Information Exchange que era el mismo concepto pero en física y luego hubo otro experimento que siguió a esto también en física que se llamaba Preprint in Particle and Fields que era una especie de similar concepto pero con matices porque en lugar de tener que administrar todos los manuscritos que había que hacer las copias enviar por correo aquí lo que habían decidido hacerlo para que fuese más fácil administrativamente era circular listados de los últimos manuscritos y luego los científicos que les interesaba pues lo pedían mediante sus bibliotecas o directamente a los autores entonces con esto siguieron los experimentos y después llegamos a la época donde teníamos email y hubo una científica que se llamaba Joan Kong que empezó a circular por email o sea, ella era la que recopilaba manuscritos y los circulaba por email y la gente se podía unir al listado de email o sea, esto era el principio de los emails y empezó a hacer esto específicamente para manuscritos en el ámbito de la teoría de cuerdas y surgió así que bueno, empezó a ser un poco complicado porque os imagináis como el email en aquella época al principio de los 90 empezó a ser un poco complicado organizar todo eso y tuvo una conversación con alguien que se llamaba Paul Ginspar y Paul le dijo que de hecho igual podía ayudarle un poco a automatizar todo aquello y fue así como surgió después el servidor de preprint Archive porque lo que hizo Paul Ginspar es fundar Archive que era una manera de automatizar aquella circulación para que no tuviese que pasar por email entonces Archive que era un servidor para física se fundó en 1991 y lleva en operación desde hace 30 años los físicos llevan usando preprints durante bastante tiempo y tiene ya casi 2 millones de preprints al principio Archive se focalizó sobre todo en física pero fue añadiendo ámbitos disciplinares y ahora cubre bastantes disciplinas desde todo el ámbito de matemáticas economía, etc pero también ciertas disciplinas en biología que es biología cuantitativa entonces todo esto fue el primer servidor de preprint con Archive en 1991 en los años que siguieron en los 90 también empezó a haber interés en otras disciplinas específicamente en las ciencias sociales y en 1994 surgió el Social Science Research Network que era un servidor de preprints pero en este caso para humanidades y ciencias sociales y otros al de pocos años también surgió un servidor de preprints esta vez específico para trabajos en economía que se llamaba el RPEC Research Papers in Economics entonces con todo esto en física ya se funcionaba con preprints empezaron las ciencias sociales nos podemos preguntar qué pasaba en biología y medicina porque al final el primer experimento fue para biología hubo otros experimentos cuando llegamos ya los años 2000 y teníamos ya el internet y las herramientas digitales hubo varios experimentos que normalmente no tuvieron mucho éxito y se cerraron eso fue por ejemplo el CleanMedNetPrince que era una iniciativa de BMJ era específicamente para medicina y funcionó varios años y luego lo cerraron porque no hubo muchos manuscritos depositados en Francia empezaron el HAL Archibubert que es un repositorio de manuscritos pero también otras contribuciones científicas y de hecho todavía está en operación lleva 20 años y luego Nature también intentó su propio experimento con tener su propio servidor que se llamaba Nature Presidus funcionó del 2007 al 2012 pero una historia similar con lo que contaba con el servidor de medicina que no tuvo mucha no fue muy popular no tuvieron muchos manuscritos y lo cerraron al de 5 años y así ya llegamos al 2013 donde las cosas empezaron a cambiar y ahí aparecieron dos servidores que fueron importantes en cambiar un poco como se veía esto que fue el PRJ Preprints que era un servidor gestionado por la editorial PRJ y BioArchive que se fundó ese mismo año por Cold Spring Harbor Laboratorio y entonces estos dos servidores ya empezaron a tener como recibir más atención y más manuscritos y podemos decir que había cambiado hasta entonces como decimos llevamos casi 50 años con experimentos que parecía que no cogían ritmo en biología que había cambiado en 2013 y los años siguientes probablemente hay varios factores que han influido en esto pero yo creo que hay unos pocos que cabe destacar unos que para el 2013 ya había habido mayor adopción en la comunidad científica respecto a las herramientas digitales por ejemplo todas las revistas ya se habían movido online etcétera una parte importante de específicamente BioArchive es que está gestionado como decía por Cold Spring Harbor Laboratorio que es una organización que lleva diferentes iniciativas en el ámbito científico también hacen investigación estaba impulsado por la comunidad pero una cosa importante es que esta organización también gestiona revistas y traían ya con ellos una buena reputación como editorial lo que les permitió tener buenas conexiones y relaciones con otras revistas en biología y luego para esta época otro factor importante es que también ya habían surgido las redes sociales y específicamente Twitter ha jugado un rol muy importante en aumentar la visibilidad de preprints en biología porque muchos biólogos que depositaban preprints luego iban a Twitter y lo compartían con sus propias conexiones sus colegas etcétera mediante Twitter entonces lo que vimos es que quizás empezaron las cosas lentamente a partir de eso cuando surgió BioArchive pero hemos visto un aumento progresivo y fuerte en el uso de preprints específicamente en biología y medicina y lo que hemos visto como veis aquí estos son datos de Europe PMC que indexa preprints lo que hemos visto es que había un aumento progresivo que luego se aceleró el año pasado durante el 2020 en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y mirando a este gráfico creo que hay varias cosas que cabe destacar con iniciativas que seguramente contribuyeron a este aumento en la adopción de preprints varias cosas que quería destacar dentro de esto porque ha habido bastante movimiento respecto a los preprints en los últimos cinco años había sobre todo tres cosas que quiero destacar una es que después de que surgieran PRJ preprints en BioArchive ha habido muchísimos otros servidores de preprints que se han ido creando algunos asociados a editoriales y otros que han sido creados por comunidades específicas que querían servir eso a sus propias comunidades otra cosa importante a destacar es que ha habido bastantes agencias de financiación que han puesto al día sus políticas para señalar que aceptaban el uso de preprints la primera que hizo esto fue la fundación Simons pero ha habido muchas otras muy influyentes que también han cambiado sus políticas diciendo que reconocían los preprints por ejemplo Welcome en Estados Unidos el NIH que lo hizo en 2017 el año siguiente en Europa el European Research Council y otra cosa importante que también ha ayudado bastante respecto a la visibilidad de los preprints es que hay organizaciones que indexan los trabajos científicos y herramientas de búsqueda que empezaron a incluir preprints también por ejemplo Crossref incluye preprints desde el 2017 Europe PMC como decía también indexa preprints Orchid empezó a incluir preprints y más recientemente el PubMed está llevando un programa piloto en el que incluye ciertos preprints no todos ciertos con ciertos criterios en PubMed entonces todo esto ha ayudado a normalizar un poco más el uso diario de preprints entre los científicos como decía hubo un aumento importante y mucha atención a los preprints durante la pandemia todavía estamos pero específicamente esto empezó a tener bastante atención el año pasado en los meses iniciales de la pandemia en la que como era súper importante transmitir los últimos resultados modelizaciones etcétera para responder a la pandemia muchos científicos decidieron hacer uso de los preprints para poder transmitir esa información lo más rápido posible con otros científicos y lo que os muestro aquí es un gráfico que es de un análisis sobre los preprints de la COVID-19 que se publicó hace unos meses donde miraron las tendencias de preprints de la COVID-19 y lo que veis ahí es un gráfico que compara preprints sobre la COVID-19 y los artículos que aparecían en revistas entonces los preprints están en verde y los artículos que aparecían en revistas sobre el COVID-19 en morado y lo que podéis ver es que los primeros meses de la pandemia hasta mitad del año pasado así el gráfico va igual no se ve muy bien aquí pero va de enero del año pasado a noviembre pero si veis como los meses intermedios que es como marzo abril mayo cuando se empezó empezaron lo peor digamos de la pandemia en Europa y América pues ahí hubo una gran proporción de trabajos científicos que aparecieron en forma de preprint de hecho hubo una fase en la que era casi la mitad de todos los trabajos que iban apareciendo cada semana cada mes eran en forma de preprint por supuesto luego esa proporción ya varió porque según los trabajos se iban viendo mediante la revisión por tales en revistas empezaron a aparecer en mayor proporción en revistas pero esto demuestra que hubo un gran interés en utilizar los preprints como herramienta de diseminación de esos resultados y esa información sobre la COVID-19 y para daros ejemplos concretos de cómo los preprints informaron la respuesta a la pandemia quería comentar un par de ejemplos el primero es los resultados del ensayo clínico recovery que estaba mirando tratamientos potenciales para pacientes con la COVID-19 y publicaron primero en forma de preprint los resultados respecto a la dexametasona que demostraban que reducía la mortalidad en pacientes con la COVID-19 y esto apareció primero como preprint e inmediatamente después de aparecer el preprint ya la Universidad la Organización Mundial de la Salud recomendó el uso de la dexametasona como tratamiento para estos pacientes y como otro ejemplo muy concreto de cosas importantes en la respuesta a la pandemia los primeros resultados preliminares de los primeros ensayos clínicos respecto a la vacuna que estaba desarrollando la empresa BioNTech lo que ahora conocemos como la vacuna de Pfizer Pfizer-BioNTech eso también aparecieron primero como preprints y luego por supuesto se publicaron revistas etcétera pero los mismos autores utilizaron los preprints para empezar empezar a comunicar los primeros resultados positivos de cómo iban desarrollando y haciendo los ensayos con la vacuna entonces esto es más o menos como ha sido la respuesta en el contexto de la pandemia y las tendencias actuales cuando miramos de manera global cómo se están usando los preprints en biología y medicina pero una cosa que quería comentar brevemente porque me parece bastante interesante y quizá es algo de lo que debamos profundizar y hacer estudios en los años a venir es que estamos viendo que hay tendencias diferentes respecto al uso de preprints dependiendo de qué subdisciplina de la ciencia estamos mirando y también respecto a la zona geográfica de los autores lo que vemos aquí es un estudio que se publicó el año pasado en la revista iLife donde los autores estaban mirando a la distribución geográfica esto específico para preprints en BioArchive o sea que quiero matizar que seguramente veríamos otra distribución para contenido en otros servidores de preprint pero lo que vienen aquí es que mirando a los preprints que hay en BioArchive se verían bastantes diferencias respecto a la representación geográfica de los autores entonces se ve que hay muchos preprints depositados que vienen de Norteamérica y de Europa y menos de otras regiones del mundo y lo interesante es que en el mismo estudio también luego normalizaron respecto a la productividad científica de cada país porque podemos decir bueno digamos Estados Unidos produce muchos artículos por supuesto que van a tener más preprints pero una vez que normalizas por la producción total teniendo en cuenta por ejemplo cuánto publican en revistas se ve que hay en ciertos países donde proporcionalmente los científicos están haciendo mayor uso de preprints que en otros incluso cuando controlamos para la producción científica así que creo que esto es importante en el sentido que puede destacar que puede haber diferentes incentivos en diferentes países pero también potencialmente diferentes dudas y reservas de un país a otro respecto al uso de preprints y que puede ser algo interesante de explorar para poder otra vez impulsar el uso de preprints por todos los científicos a través del mundo y quería hacer un guiño ahora también hablando de diferentes países quería hacer un guiño a esta plataforma que se llama Panlingua que ha sido desarrollada por dos científicos Humberto de Bat y Richard Dill que han sido bastante activos en el ámbito de preprints y que les interesaba digamos democratizar un poco más el uso de preprints porque por supuesto la lengua franca es el inglés y entonces han desarrollado esta plataforma que permite a los científicos hacer sus propias búsquedas en el idioma que prefieran y luego la plataforma utiliza Google Translate para hacer la traducción al inglés y mirar los preprints esto es específico para BioArchive pero bueno si os interesa mirar un poco me parece interesante esto en el sentido de abrir también el uso de preprints a científicos para los que la primera lengua no es el inglés y ahora pensaba hablar un poco de lo que puede ser que esté llevando a todos estos científicos a utilizar estos preprints ¿no? que puede ser porque todo este interés en los últimos años una de las ventajas principales de los preprints que como os comentaba al principio es lo que motivó esa bio como organización es que los preprints permiten que el trabajo esté disponible casi de inmediato muchos de vosotros estoy segura conocéis el proceso de publicación en revistas científicas el autor coge el manuscrito lo envía a una revista que igual decide enviarlo por revisión por pares esto toma unas semanas luego hay que revisar el artículo se manda puede que sea otra vez revisado y esto hace que desde el momento en que el artículo es enviado a la revista en primer día hasta que aparece ya públicamente y todos los otros en la comunidad lo pueden leer pues normalmente pasan meses y a veces pueden pasar hasta años por comparación si miramos el proceso en el contexto de los servidores de preprints coges el mismo manuscrito eres el autor coges el mismo manuscrito lo envías al servidor de preprints que va a hacer un chequeo normalmente se tarda solo unos pocos días y ya el preprint lo pone de manera pública en el servidor esto quiere decir que en cosa de unos días ya el manuscrito está disponible para otros científicos que pueden hacer comentarios pueden empezar a utilizarlo en sus propias líneas de investigación puede haber colaboraciones etcétera y además un aventaje importante de todo esto aparte de la rapidez es que como los preprints son complementarios con la revista luego pues depositar el preprint y decidir que después lo mandas a una revista o al mismo tiempo en paralelo etcétera o sea que tienes esa capacidad de diseminar rápidamente y tener comentarios de manera mucho más rápida entonces solemos hablar bastante de la rapidez de diseminación y es algo que me parece muy importante para acelerar el progreso pero hay otras ventajas respecto al uso de preprints una de ellas es que los preprints se pueden publicar y acceder de forma gratuita no hay tasas de publicación para los autores y no hay ninguna suscripción para los lectores o sea esto es un servicio totalmente gratuito tanto para los autores como para los lectores eso quiere decir que el manuscrito está accesible a cualquier persona que tenga internet y incrementa potencialmente la audiencia para tu trabajo la visibilidad y cuánta atención tiene tu trabajo y de hecho ha habido varios estudios que han mirado un poco respecto a la atención que reciben artículos que tenían ya un preprint asociado comparado con artículos de revistas que no tenían un preprint anteriormente y todos los estudios que han mirado esto han demostrado que los artículos en revistas que tenían ya un preprint con antelación suelen recibir más visibilidad y más citas o sea es una manera de digamos incrementar el impacto del trabajo también los preprints como decía ahora se han incorporado en herramientas de búsqueda de literatura como European Sea Google Scholars y otros preprints en PadMed o sea que realmente ayuda con ese sentido de la visibilidad del trabajo y como también decía ahora facilitan intercambios comentarios e incluso crear colaboraciones con otros científicos que pueden leer el preprint y si están trabajando en una línea similar pueden ponerse en contacto para iniciar colaboraciones algo importante que quería destacar otra vez aunque ya lo he mencionado brevemente es que los preprints son compatibles con una gran mayoría de revistas en biomedicina y también por ejemplo en física como decía llevan operando 30 años son compatibles con revistas esto es importante porque hace unos años había bastantes reservas respecto al uso de preprints porque los científicos creían que eso les iba a impedir después publicar en la revista a hoy en día no voy a decir que es al 100% porque no es cierto hay ciertas revistas que todavía tienen reservas y operan políticas que no aceptan preprints pero la gran mayoría de revistas en biomedicina los aceptan y de hecho hay ahora ejemplos de ciertas revistas por ejemplo eLife que se han movido a un modelo editorial en el que de hecho solo consideran y solo hacen revisión por pares de manuscritos que ya tienen un preprint asociado otro factor importante que quería mencionar respecto al uso de preprints es que por supuesto los científicos quieren publicar y tener crédito y poder avanzar en su carrera mediante esos trabajos y sus contribuciones científicas y como decía ha habido mucho interés por agencias de financiación en señalar que ahora reconocen los preprints hay varios ejemplos que los he comentado antes pero esto puede ser muy importante particularmente para investigadores que están al principio de su carrera que puede en el que puede ser difícil como decía tener la primera publicación y no sabes cuándo va a aparecer porque está la revisión por pares de la revista etc y si estás solicitando una beca puedes poner tu preprint y ponerlo en la beca y con eso tienes más control de cuándo aparece ese trabajo que tú has contribuido os doy el ejemplo aquí en Europa de Lembo Postdoctoral Fellowships que son becas para postdocs pero también hay ejemplos por ejemplo el ejemplo de Serra Pilleira es una fundación en Brasil en América del Sur de agencias de financiación que también están tomando un interés en preprints y aceptando los preprints en sus políticas y aunque esto parezca un poco abstracto en el sentido de que son todas estas políticas de las agencias de financiación quería realmente hacer encarpie en el hecho de que puede haber unos beneficios muy concretos para los investigadores respecto a su carrera profesional en la ciencia el ejemplo aquí que tengo y os invito a ir a YouTube tenemos un vídeo de una entrevista muy breve pero interesante con Gautam Day que es un nuevo líder de grupo en el EMBL en Alemania y en la entrevista explica que para él ha sido crucial tener la opción de comunicar sus trabajos como preprints porque cuando estaba en el proceso de la búsqueda para su próxima etapa de ser líder del grupo etcétera su último trabajo todavía no había salido como revista lo había depositado como preprint y utilizó el preprint en las entrevistas y en las reuniones con los comités de selección para poder explicar cuáles habían sido sus contribuciones y poder presentar sus ideas así que puede haber unos beneficios muy concretos respecto al progreso en tu carrera como científico y con eso he visto que puede no sé si hay algunas preguntas que queríais introducir ahora Bayron claro que sí listo bueno muchas gracias por esta súper explicación súper simple súper directa y súper fácil de entender eso por lo menos a mí me encantó antes de ir a las preguntas queremos un poco saludar a las personas que nos están asistiendo saludos a Ángel Abriones veo también que tenemos a Laura Machado de Uruguay a César Orguín de México también tengo a Lida Casale de México también muchas gracias por asistir veo bastantes personas de México a Nidia Nava de Costa Rica a gente del Ecuador también gracias por estar virtualmente para nosotros es súper importante poder llegar a más espacios que no sólo el ecuatoriano tengo también aquí a Martín Alberto de México hay personas también de Dinamarca de instituciones tanto de universidades investigadores entonces para nosotros eso es súper importante y agradecemos toda esta participación que tenemos sí gracias una pregunta de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica y nos dice los preprints deben llevar un DOI diferente al que se tendrá cuando se publique en un número concreto o valdría el mismo DOI inicial gracias por la pregunta y también me encanta ver tanta gente de todo el mundo esto es uno de los beneficios de tener eventos virtuales si lo entiendo correctamente creo que esto hace referencia a la publicación porque dice el número concreto supongo que es en la revista la respuesta es que el DOI o sea el número que le van a asignar como objeto digital será diferente porque el propio servidor de preprint le da ya su propio número su propio DOI y luego cuando lo publicarás en la revista en sí la revista te va a dar su propio DOI lo interesante aquí porque podemos decir esto es un poco liado hay dos versiones y cada uno con su número pero lo interesante es que hay muchos servidores de preprints que lo que hacen es que tienen procesos mediante el cual o buscan ellos si se ha publicado en una revista ya el preprint que tienen o los mismos autores les pueden comunicar al servidor de preprint oye que ha salido ya en una revista y entonces el servidor de preprint lo que va a hacer es hacer un enlace también a la revista o sea va a explicar muy clarito que eso es la publicación en la revista pero va a haber un enlace entonces si vienes al preprint vas a saber inmediatamente que hay una versión ya que ha pasado la revisión por pares y se ha publicado en la revista pero es importante hacer esta diferenciación porque como explicaba la copia en el servidor de preprint es permanente entonces lo que no queremos es que luego vaya cambiando el número o que desaparezca la copia etcétera lo importante es tener todas las copias por las que ha pasado ese manuscrito que puede ser en forma de preprint o en la revista u otras pero eso es importante porque te permite hacer digamos el histórico de ese manuscrito es decir por cada copia que yo ponga en versión preprint voy a tener un ID un identificador único es buena pregunta porque la respuesta es depende del servidor entonces algunos servidores guardan el mismo DOI y lo que hacen es como le añaden un sufijo para que esté claro si es la versión 1 o la versión 2 y otros le dan un DOI por copia pero las enlazan juntas o sea lo que hacen siempre es con el mismo manuscrito en el servidor como decía puedes versionar y tener diferentes copias esas las unen como funciona el DOI depende un poco del servidor hay diferentes maneras perfecto Gabo Gaona nos pregunta en base a tu presentación y al slide que tú colocaste ¿hay alguna razón por la cual ResearchGate no ha sido considerado en la gráfica de los servicios de preprints? esa es buena pregunta porque hay diferentes repositorios hay diferentes repositorios digitales hoy en día en los que puedes depositar diferentes trabajos tal y como entiendo ResearchGate porque por ejemplo también tiene ese nodo donde puedes poner datos figuras posters lo que quieras que me parece genial respecto a la ciencia abierta de transparencia pero lo que lo que interpreto de manera diferente es que como y voy a hablar un poco más de cómo funcionan los servidores es los servidores de preprints tienen normalmente algún sistema de chequeo interno antes de depositar públicamente el manuscrito mientras que hay otros servidores como decía Senodo y otros donde puedes depositar cualquier cosa como autor de diferentes materiales puede que sea una diapositiva etcétera mientras que por ejemplo los servidores de preprints hay algunos que solo te permiten depositar un manuscrito completo o sea no te van a aceptar posters o un conglomerado de datos etcétera y la otra cosa importante como decía es que para que los servidores sean incluidos en en servicios de indexación tienen que cubrir ciertos criterios por ejemplo tienen políticas de chequeo y políticas públicas y cómo funciona cuál es el el ámbito disciplinar y de tipo de manuscritos para poder ser incluidos entonces ResearchGate por ejemplo no cubriría esos criterios o digamos en Odo que me parece muy útil lo que hacen es simplemente que operan de manera diferente y entonces no se incluyen ahí y al nivel de visibilidad no es el mismo en ResearchGate realmente lo compartes con tus conexiones exactamente perfectamente excelente Nidia Nova nos pregunta ¿los preprints deben tener algún formato específico para poder ser subidos o publicados? pues esto también depende un poco del servidor de preprints hay algunos que son muy flexibles y permiten cualquier formato y como decía pueden permitir que sean manuscritos completos o que sean diapositivas o otras contribuciones científicas hay otros servidores como por ejemplo BioArchive y MedArchive en el que solo aceptan manuscritos ya completos o sea que se parece un poco a lo que envías a la revista pero la ventaja de los servidores de preprint en general es que tienen menos restricciones en cuanto a cómo tú formateas tu artículo si tienes el manuscrito completo normalmente la revista es como pon la figura aquí haz la referencia o ponlo en látex o ponlo usa Mendeley mientras que en los servidores de preprint lo que dicen es que es un manuscrito científico incompleto pero luego si pones los métodos aquí o allá Mico me des un pdf que tenga todas las secciones de información les vale es mucho más la introducción el referencial teórico el metodología los resultados discusión análisis bibliografía correcto exactamente perfecto Luis Avilés nos pregunta ¿qué sucede si se publica un artículo como preprint pero es rechazado por medio del proceso de revisión por pares en una revista? esa es muy buena pregunta lo que pasa es que el preprint permanece y esto quiero hacer hincapié porque es muy importante porque si queremos tener confianza en los preprints como una herramienta de circular y de diseminar trabajos científicos esa parte de que sea una copia permanente es importante lo que yo no quiero hacer como científico es leer un preprint citarlo porque he usado información de ahí y citarlo y luego que desaparezca de repente o sea no es correcto ¿no? y entonces la manera en la que trabajan los servidores de preprint es que la copia es permanente pero normalmente ahí no ponen nada de si lo has enviado a una revista hay gente que también deposita preprint si luego no lo envía a una revista lo he hecho yo misma he depositado un preprint que quería compartir pero no me interesaba después mandarlo a una revista pero entonces lo que es importante saber es que si lo depositas como preprint eso va a ser permanente luego la decisión de la revista es independiente la cosa a tener en cuenta es que normalmente cuando el proceso de publicaciones en revistas no es tan raro enviar a una revista y que te rechacen y luego envías a otra y eventualmente publicas ya sabemos cómo funciona esto pero la ventaja del preprint es que igual digamos que el preprint está perfecto es riguroso de la ciencia y la revista lo rechaza en el sentido de no es novedoso o lo que sea pero bueno tú lo has hecho todo bien ya tienes la copia del preprint a la que referirte y por ejemplo incluso digamos si tendrías comentarios etcétera es algo que también puedes comentar a la siguiente revista potencialmente decir mira la comunidad científica ya está usando mi trabajo como preprint o sea que lo importante a tener en cuenta aquí y a recordar es que el preprint permanece porque es una copia permanente y separada de lo que aparece después en una revista perfecto perfecto otra pregunta la revista MH Salud de la UNA nos dice ¿cuáles consideras que podrían ser ajustes básicos que realicen la revista para incorporar la práctica de preprints? sí pues lo más fácil es si la revista no tiene una política editorial sobre preprints es crear una porque lo más fácil es señalar públicamente es decir aceptamos los preprints y nos interesan y no hay problema si los autores quieren depositar o sea que si la revista no tiene una política crear una y si tenéis una política igual revisarla un poco por ver si queréis ponerla al día podéis también una vez que tengáis la política por supuesto diseminarlo por ejemplo en redes sociales es decir nos interesan los preprints etcétera y otra cosa que iba a comentar ahora en la siguiente sección es que dependiendo de cómo esté de la logística para la revista hay algunas que también tienen integración con servidores de preprint para permitir la transferencia directamente de manuscritos desde los servidores de preprint que entonces lo hace mucho más fácil para los autores hacer esa transferencia a la revista con su propio preprint y asociado perfecto era una última pregunta para después retomes lo que nos vas a explicar finalmente te parece Alicia Duarte nos comenta el preprint debe permanecer en el repositorio de preprints o se retira una vez publicada en la revista sí pues como explicaba ahora permanece o sea puede haber ejemplos por ahí que no va a desaparecer este preprint pero la práctica de la mayoría de los servidores y lo que son las expectativas en este ámbito de comunicación es que la copia va a permanecer porque como decía es una copia permanente es decir puede que sea una copia preliminar de tu trabajo igual luego como autor o autora decides hacer actualizaciones añadir cosas igual cuando lo envías a la revista ya tiene una forma un poco diferente como decía puede ser el corte de los directores lo que pones en el preprint pero es una copia que estás transmitiendo a la comunidad científica entonces puede haber otros que que la utilizan que la citan no son las publicaciones exactamente alguien lo va a citar en el momento que se aparece ya nos va a quedar esa cita de ese autor no podemos crear esa confianza en los preprints como herramienta de comunicación si no sabemos si van a permanecer o no entonces los servidores las prácticas que tienen ahí es que la copia permanece y que tal visto y ahí en cierto con tu experiencia que tal visto es un trabajo científico donde cita preprints normalmente por ejemplo como decía las agencias de financiación en solicitudes de beca y eso si reconocen preprints lo reconocen totalmente no hay problema porque hay una copia permanente pueden ir mirarlo ellos mismos o tal vez cuando tú mandas los revisores dicen su artículo su fundamentación teórica tiene demasiados preprintamientos tal vez eso es un condicionante para que no te acepten la citación de preprints es interesante y solo voy a hablar brevemente porque creo que como hay otras sesiones en el ciclo seguro que vamos a profundizar depende un poco de la política de la revista hay algunas hay algunas revistas que dicen por supuesto cita preprints y te dan un poco el consejo de cómo hacerlo no cuál es el formato etcétera hay otras que han decidido no aceptar mi punto de vista es que como científico si utilizo información que ha aparecido en otro trabajo lo correcto es dar esa copia para que todo el mundo pueda ir a verlo y también porque estoy dando el crédito que les corresponde a los autores de los que han creado el trabajo que estoy utilizando me parece lo correcto como práctica de dar crédito a autores y también porque hoy en día el beneficio de los preprints comparado a otras cosas porque en realidad las referencias en una revista puedes poner un blog puedes poner un artículo de un video del área puedes poner un video de internet de youtube exactamente pero la ventaja del preprint comparado a otras cosas como un tweet que voy yo luego y lo quito es que el preprint es una copia permanente y no hay esa duda de decir oye va a estar ahí como base perfecto 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 no te quito más sigamos con la presentación y seguimos después con más preguntas exactamente y por favor que sean muy interesantes las preguntas así que muchas gracias y encantada de hacer otra ronda un poco más tarde iba a hablar un poco ahora de los servidores de preprints y cómo funcionan como mencionaba ha habido bastantes servidores de preprints que se han creado en los últimos años y específicamente para biología y medicina ahora hay más de 50 servidores algunos asociados a editoriales como decía otros que se gestionan por comunidades específicas y una cosa interesante es que algunos que incluso están sirviendo a comunidades de ciertas regiones del mundo o incluso fomentando la deposición de preprints en ciertas lenguas podemos decir wow hay bastantes preprints ahora cómo decido dónde poner mi manuscrito lo que hemos hecho en ISABBio es que hemos creado un listado de servidores de preprint donde tenemos la lista de los diferentes servidores y bastante información sobre sus diferentes características por ejemplo qué disciplina cubren sus políticas para hacer la deposición y publicación y diferentes prácticas entonces os invitaría a echar un ojo a este listado porque tiene bastante información y os puede ayudar a tomar esa decisión sobre cómo y dónde depositar el preprint y en cuanto a cómo funcionan y esto es un proceso muy muy simplificado pero para daros una idea como decía el autor va a enviar el manuscrito por la página del servidor y luego lo que pasa y también como explicaba en respuesta a una pregunta el formato es muy simple lo que son los formularios para enviar el manuscrito son muchísimo más simples desde lo que veis en revistas yo he trabajado en revistas es bastante complicado toma tiempo es mucho más simple en un servidor de preprints preguntan menos cosas y como decía respecto al formato con tal de que tenga la información un pdf va bien llega el manuscrito al servidor y normalmente lo que hacen es un control interno que puede ser hecho por parte de un equipo interno del servidor respecto a ciertas características y luego puede haber un chequeo por un científico que es un voluntario que trabaja con el servidor y que ahí lo que va a hacer es mirar un poco más el contenido para estar seguros de que el manuscrito pues es un trabajo científico y que tiene eso toda la información necesaria y decimos tiene que tener la metodología etcétera toda la explicación para que sea reproducible pero lo que no va a hacer este científico es hacer una revisión en profundidad como una revisión por pares es más decir esto cubre los criterios del servidor para que sea publicado y entonces una vez que pasa ese control el servidor puede decir de rechazar el manuscrito puede pasar pero la mayoría de los casos lo que hacen es aprobarlo si está bien si está todo completo el manuscrito etcétera y el preprint aparece en el servidor algunos servidores lo que tienen es en lugar de hacer este control interno antes de publicar lo que hacen es directamente ponen el manuscrito públicamente en el servidor y luego tienen un proceso de moderación después de publicación donde chequean después o si alguien les contacta con algún problema pues ya miran un poco más el manuscrito y luego como decía una de las cosas que ofrecen los servidores de preprint es que también puede haber revisiones y versionado de los manuscritos entonces normalmente para las versiones que son una nueva versión revisada eso se envía al servidor y normalmente hay un control interno más breve porque lo que era la parte científica digamos que había mirado el científico pues va a ser lo mismo porque esto es una nueva actualización entonces hay un breve chequeo interno y ya aparece el preprint en el servidor y como decía están enlazadas todas las copias para poder hacer ese histórico de todas las copias del manuscrito y algo que quería comentar que también he aludido brevemente en respuesta a una de las preguntas es que ahora lo que estamos viendo es cada vez más integración entre los servidores de preprint y las revistas y esto en las dos direcciones entonces por una parte lo que estamos viendo es que muchas revistas están colaborando con los servidores de preprint para que dentro del servidor o sea tú como autor estás en el servidor y tienes tu preprint y te van a ofrecer la opción con un listado un menú de opciones de revistas a las que puedes transferir tu manuscrito o sea una vez que ya está depositado simplemente lo transfieres allí o sea es mucho más sencillo que empezar todo de nuevo con los formularios de la revista etcétera por ejemplo Bioarchive ofrece esto con un listado de revistas a las que el autor puede transferir el ejemplo aquí viene de un blog de PRJ en el otro sentido también estamos viendo cada vez más interacciones o sea esta vez en el sentido de revista a servidor de preprints y aquí lo que sucede es que hay muchas revistas que lo que han decidido es poner en marcha un servicio gratuito a los autores donde tú envías tu manuscrito a la revista y una vez que lo han recibido te ofrecen depositar ellos directamente tu manuscrito a un servidor de preprint con el que están asociados y esto ocurre en paralelo a que ellos hagan su proceso editorial su revisión de preprints etcétera simplemente dicen cogemos tu manuscrito y si te interesa te lo ponemos en el servidor de preprint también eso quiere decir que ya está públicamente accesible mientras ellos hacen su proceso editorial pero como decía en respuesta a las preguntas esto es separado o sea que la revista puede si tú decides decirle a la revista que te lo depositen en el servidor de preprints eso ya está público independiente de cuál sea la decisión después para la revista en sí y el ejemplo que tengo aquí es el ejemplo del proceso de PLOS que tiene una integración con BioArchive para depositar de manera gratuita manuscritos para los autores que envían a las revistas de PLOS y luego quería simplemente las últimas ya diapositivas cubrir unas cuantas cosas que me parece importante tener en cuenta cuando va al momento de depositar un preprint para tener la mejor experiencia posible como autor de preprints la primera etapa es que es importante estar seguro que todos los autores están de acuerdo esto es lo mismo que haríais cuando vais a decidir en qué revista enviar etcétera puede que no todos los colaboradores quizás estén familiarizados con preprints si eso surge en la conversación os invito a consultar nuestra página en ASAP Bio tenemos un centro de información sobre preprints tenemos un listado de preguntas frecuentes sobre preprints que está también en español así como infografías e información sobre políticas editoriales de revistas institucionales y de agencias de financiación después es importante pensar en la elección del servidor de preprint como decía hay muchos servidores y es importante tener en cuenta cuáles son las opciones para que hacer la mejor elección para el manuscrito como decía tenemos un listado en nuestra página web con muchísima información ciertas cosas a tener en cuenta para hacer esta elección pueden ser por supuesto cuál es la disciplina que cubre el servidor esto tiene que ser en paralelo al trabajo que estáis cubriendo en el manuscrito pero luego puede ser importante también tener en cuenta cuál es la visibilidad de ese servidor por ejemplo está incluido en servicios de indexación si el servidor está incluido en más servicios de indexación va a ser más fácil para otros investigadores en vuestro mismo ámbito pues encontrar mediante las búsquedas que hacen día a día encontrar el manuscrito y va a tener mayor visibilidad otra cosa que puede ser interesante es también mirar la recomendación de vuestra agencia de financiación porque algunas de ellas si tienen políticas respecto a preprints puede que hagan recomendaciones de qué servidores utilizar entonces es importante tener eso en cuenta otra cosa a tener en cuenta es si la idea es depositar un preprint y más tarde enviar el manuscrito a una revista es importante consultar las políticas de la revista cuando estáis pensando en la deposición del preprint en sí y esto es importante porque como explicaba la gran mayoría de revistas aceptan preprints no debería haber grandes problemas en ese sentido pero puede haber matices en las políticas editoriales porque algunas revistas dicen que aceptan preprints pero en ciertos servidores que ellos recomiendan entonces hay que tener eso también en cuenta y también puede haber matices en la política editorial respecto a la versión del trabajo que la revista acepta como preprint algunas aceptan cualquier versión no les importa que haya sido versionada y si depositas una versión después de que haya habido la revisión por parte en la revista en sí pero otras solo permiten la versión del trabajo que se deposite como preprint la misma que va a enviar originalmente o sea la primera versión que se envía a la revista y respecto a esto un par de bases de datos que son bastante útiles y que tienen mucha información sobre las políticas de la revista son Serpa Romeo y Transpose que es lo que te dan información sobre las políticas de archivado y de preprints en diferentes revistas científicas otra etapa importante que creo que no sé si todos los científicos piensan esto pero me parece bastante importante destacar es la elección de la licencia que aplicar al manuscrito y lo interesante aquí es que en muchos servidores hay opciones en ciertos no en ciertos te van a pedir ciertas licencias para el artículo pero es importante pensar en esto porque bueno dependiendo de la elección y la preferencia de los autores puedes aplicar ninguna licencia que quiere decir que guardas todos los derechos pero para otra vez aumentar la visibilidad y la utilidad del trabajo para que sea usado por otros si le aplicas una licencia Creative Commons estás ya según sale el manuscrito diciendo a todos los lectores las utilizaciones que pueden hacer entonces hay diferentes opciones de licencias abiertas de Creative Commons si os interesa esto tenemos información también en nuestra página web sobre las diferentes opciones de licencia y una cosa que quería mencionar aquí es respecto a las solicitudes de patentes si estáis pensando solicitar una patente respecto al trabajo es importante tener esto en cuenta antes de depositar el preprint porque el preprint va a contar como una divulgación pública de la misma manera que la publicación en una revista entonces esto no quiere decir que son incompatibles pero lo importante es tener todos los temas y los pasos de la solicitud de la patente listo antes de depositar el preprint porque hay que hacerlo en la secuencia que corresponde y en esto os aconsejaría consultar con vuestra oficina de transferencia de tecnología o alguna otra persona que os puede aconsejar un poco sobre esto o sea no es incompatible pero hay que tenerlo en cuenta y hacerlo en el orden correcto y luego finalmente después de todo esto por supuesto vais a preparar vuestro manuscrito la otra cosa interesante con los preprints es que por supuesto son una herramienta de ciencia abierta se pueden añadir datos códigos otros materiales etcétera relacionados con vuestro trabajo y luego lo depositáis y será público inmediatamente o en unos días dependiendo del servidor y lo que os aconsejaría realmente es una vez que tengáis el preprint como decía podéis mandar el enlace es gratuito cualquier persona con acceso a internet lo puede acceder compartirlo con vuestros compañeros por email o si estáis en redes sociales también redes sociales para eso añadir la visibilidad e invitar comentarios y sugerencias y lo último que quería decir ya brevemente es que aparte de el preprint en sí que me parece una herramienta muy importante de comunicación hay otras maneras en las que os podéis involucrar con preprints igual no estáis todavía preparados a depositar un preprint o igual vuestro jefe no quiere hacerlo todavía pero hay otras maneras de estar involucrados en este movimiento y en las actividades sobre preprints y una de ellas es que hay bastantes grupos nosotros somos uno tenemos una comunidad de gente fantástica que está muy involucrada con preprints hay otros grupos también os podéis involucrar en un grupo así porque es una manera de no solo saber los últimos detalles y las últimas innovaciones respecto a preprints y qué cosas están pasando pero también de poneros en contacto con otros miembros de la comunidad que tienen interés en preprints o en ciencia abierta entonces si tenéis un interés en esto os invito a uniros a la comunidad he puesto ahí el enlace y si queréis saber un poco más sobre la comunidad antes de considerarlo tenemos información en la página web y el enlace que he puesto ahí de Senodo es un perfil de nuestra comunidad con muchísima información y muy lindo que nos hizo otra organización que se llama el CSC pero es esencialmente es independiente de nosotros pero ha puesto información sobre nuestra comunidad en Senodo y nada con eso muchísimas gracias por escuchar y por todas las preguntas espero que haya más encantado de seguir en línea con vosotros y en cualquier momento no dudéis en poneros en contacto si tenéis alguna duda y tenemos información en nuestra página web muchas gracias perfecto perfecto tenemos igual más preguntas es súper bueno y agradecemos también disculpen no haber agradecido también tenemos gente de Panamá de Brasil de Uruguay de Costa Rica entonces para nosotros es súper interesante y súper felices por eso vamos con la ronda de preguntas nuevamente la Sociedad Española de Enfermería nos pregunta cuando se tiene relación con un servidor de preprint ¿cuál suele ser la política para que el envío de los artículos a esta revista su materia de publicación solicitud de envío a esta revista u otros? ¿cuál es la relación entre el servidor de preprint con la política de las revistas? Sí os entiendo en el sentido de las revistas que están asociadas con preprints puede haber diferentes relaciones en el sentido de que algunas si miramos si pensamos en el servidor de preprint algunas están como gestionadas por editorial o sea la organización que las gestiona por arriba digamos son las editoriales y en otras son comunidades pero la cosa importante a mencionar aquí es que incluso en los servidores de preprint que están gestionados por empresas que son editoriales hay una independencia editorial entre la revista y el servidor de preprint o sea el servidor de preprint opera como servidor de preprint y la revista toma sus propias decisiones respecto a sus criterios editoriales sus políticas etcétera entonces ellos lo que suelen poner en marcha es procesos para facilitar digamos la transferencia y mover manuscritos de un servidor de preprint a la revista etcétera pero eso no quiere decir que porque si depositas el preprint y luego transferes de ahí a una revista la revista te va a aceptar el manuscrito ellos tienen que hacer su decisión por su cuenta acorde a sus criterios entonces lo que suele haber es información en las dos partes tanto servidor de preprint y revista respecto a su información lo que piden cada uno de ellos cuáles son sus políticas etcétera pero luego las decisiones son independientes entonces sí que podría pasar que igual se deposita manuscrito en un servidor de preprint y igual está incompleto o no es un manuscrito completo luego se envía a la revista y la revista puede decir esto no está acorde a mis criterios y lo rechazo o sea eso puede pasar pero porque como decía cada uno de ellos es independiente lo mejor normalmente y lo que suelen hacer en estos casos como decía es tener información en las páginas web tanto de revista como servidor para que esté todo lo más claro posible para los autores perfecto un poco relacionando lo que dijiste en tu penúltima lámina sobre la parte de patentes de protección de propiedad intelectual puede haber temas o trabajos que es mejor no depositar como preprint y comunicar solo mediante una publicación en revista eso es un tema importante y que ha salido recientemente conocéis todo lo que ha pasado con la pandemia de la 2019 información misinformación etcétera yo diría que la mayoría de los casos se puede depositar los trabajos como preprint y después publicarlos en revista etcétera no debería haber necesariamente ningún problema lo que yo podría decir bueno en el tema de las patentes como decía no son incompatibles solo hay que hacerlo en el orden correcto o sea que lo importante es informarse primero debe haber un proceso previo si ese resultado tiene una materia patentable para decirlo exactamente pero esto a mí cuando estaba en revistas también me pasó o sea tener problemas con autores porque no se habían dado cuenta digo lo voy a publicar mañana y me dicen no espera que tengo una patente y no puedo estar o sea esto todavía no has hecho el depósito exactamente no estoy listo la parte que es un poco más delicada es decir digamos que tienes un trabajo que puede tener implicaciones para la salud pública tratamiento de pacientes y dices si lo pongo como un preprint y luego se me ha olvidado algo me ha fallado la estadística vete a saber yo diría que la mayoría de los casos se puede depositar porque como decía los preprints generalmente para muchos científicos lo consideran como un trabajo preliminar y luego me dan sugerencias haré correcciones puedes corregirlo después pero si tienes alguna duda al respecto mi consejo aquí es decir por qué no haces como tu propia digamos mini revisión por pares con compañeros que te puedan aconsejar incluso antes de depositarlo como preprint porque si hay un fallo grave probablemente eso va a surgir ahí lo puedes discutir con algún igual supervisor algún mentor otro colaborador que te pueda un poco mirar el trabajo y decir sí está correcto siempre se puede mejorar siempre podemos mejorar los trabajos pero ese sería mi punto de sugerencia de decir puedes hacerte tu propio chequeo interno digamos para estar seguro que estás tranquilo y confiado de que ya está listo para depositarlo en el preprint y entonces depositarlo en ese momento y sobre esa misma lógica ¿por qué depositar un preprint si de todas formas vas a publicar en una revista? ¿no es un trabajo extra? sí algunos científicos nos dicen eso me cuesta tanto preparar el envío para la revista y tengo que hacer esto extra yo diría o sea mi argumento ahí es que hay varias ventajas a depositar el preprint uno lo puedes depositar muchísimo antes de que tu manuscrito esté listo para la revista o sea como volviendo a los gráficos que explicaba de Ron Bale dependiendo de qué revista vas a querer publicar igual te van a tú estás en una etapa de tu trabajo y te van a pedir que hagas cuatro experimentos más y dices bueno igual lo voy a hacer si me lo pides pero bueno yo ya tengo algo que está correcto y que puede ayudarme a tener sugerencias de otros y avanzar en esta disciplina entonces la ventaja que tienes es que lo puedes depositar antes de la revista y empezar ya a tener ese crédito por ejemplo digamos que también vas a solicitar una beca pues si estás esperando hasta que lo mandes a la revista ya no tienes control mientras que aquí puedes depositar el preprint poder ponerlo en por ejemplo solicitudes de becas etcétera y al mismo tiempo seguir trabajando y enviarlo a la revista la otra ventaja que puede surgir es que ahora hay varias revistas de hecho que han asignado editores que lo que hacen es mirar los últimos preprints para ver qué es lo que les interesa como trabajo y te invitan a enviar a su revista o sea que de hecho puede ser como digamos una manera de tener un escaparate de tu trabajo que te permite aunque tú sigas trabajando con lo tuyo y no hayas enviado todavía poner tu trabajo en el radar de la revista y puede que te ayude incluso a publicarlo después en la revista es decir ya las revistas están considerando el preprint como un adicional una revisión extra que puede beneficiar la publicación para algunas revistas sí porque de hecho hay algunas que incluso como decía están mirando ya los preprints pero que están también tomando interés en los comentarios y vamos a tener hay una sesión la semana que viene sobre revisión de preprints o sea que os invito a unir también esa pregunta la haré la próxima vamos a profundizar mucho más en esto pero de hecho hay algunas revistas que también pues dicen si estoy mirando los preprints puedo mirar los comentarios asociados que me pueden servir también para decidir si me interesa este trabajo o cómo voy a enfocar un poco la revisión por pares para este trabajo porque igual esta parte ya la tengo cubierta con los comentarios aquí y me interesa otro experto entonces si las revistas cada vez tienen más atención a los preprints y a toda la actividad que hay alrededor de ellos porque hay muchas comunidades muy activas perfecto pregunta de Enud Romero nos denuncia ¿qué posibilidad existe de que un artículo de preprint sea aceptado siendo el autor un estudiante de pregrado? ¿cuáles serían los requisitos para publicar cuando uno es estudiante? de pregrado eso es interesante lo que es en cuanto a tanto preprint como revista en mi experiencia no se mira necesariamente en plan la experiencia del autor porque lo que estás evaluando es el contenido es el manuscrito ¿cuál es el trabajo? tú puedes ser mucho más experimentado o no pero haber hecho las cosas como tiene que ser con todos los controles toda la metodología etcétera y yo cuando estaba cuando era editor de revista de hecho a veces teníamos artículos de estudiantes que eran como proyectos de estudiantes o proyectos de ciencia ciudadana y eran muy útiles en el sentido por ejemplo en ecología y así cogían mogollón de datos muchos datos y entonces en ese sentido no conozco ningún requisito específico en respecto a como que es el autor en sí yo diría que lo importante es simplemente que prepares el manuscrito con mucha atención tanto para el servidor de preprints porque va a ser público como para la revista porque será público si lo aceptan y mirar un poco cuando estás preparando tu manuscrito tanto en el servidor de preprints como la revista habrá un poco de información en sus páginas con políticas editoriales de qué es lo que ellos buscan y cuáles son sus requisitos entonces siempre consultar eso mientras estás preparando el manuscrito porque te ayuda realmente a tener eso que sea aprobado tanto en los servidores de preprints como en las revistas Claro al final lo que importa es el contenido de la investigación y los resultados y no digo que es de menos del que sea doctor o de tener un grado de doctor o de maestría o de estudiante pregrado entonces para NUD que por favor publique y que no tenga este miedo que se vaya y se moje listo una última pregunta y estamos cerrando ¿cómo puedo incrementar el impacto o la visibilidad de mi preprint? una de las cosas primero como decía compartir con compañeros en tu ámbito tus conexiones etc si estás en redes sociales comparte tu preprint es una manera fantástica sobre todo twitter suele funcionar bastante bien de poner el artículo en el radar de otros que están en la misma disciplina otra cosa que puedes hacer si te interesa es por ejemplo escribir un blog y comentar un poco de lo que has trabajado o que son los preprints hay también una iniciativa que me gusta muchísimo porque es un la ha creado un miembro de nuestra comunidad que ha creado un podcast donde solo hablan de preprints o sea hablan de manuscritos de preprints y es un poco una conversación con los autores del preprint sobre el trabajo pero también un poco sobre ellos intentan buscar gente que está científicos a principios de carrera y ver cómo es la vida cómo están viviendo ellos o sea buscar otras plataformas donde puedes llegar a diferente audiencia demostrando un poco lo que está trabajando y cómo te ha servido a ti el preprint o sea que básicamente compartir lo máximo posible y luego otra manera de lo que puedes hacer si interesa es que hay ciertas comunidades que organizan la revisión de preprints dan comentarios etcétera entonces puedes mirar si lo podrías transmitir ahí nosotros en ESA tenemos ahora mismo tenemos un programa piloto haciendo eso pero como decía voy a hablar mucho más el martes cuando hablemos de revisión de preprints y os puedo decir más entonces pero eso puedes también mandarlo ahí que es otra manera de tener eso más comentarios y más atención perfecto última pregunta de Griselda García ¿las licencias de preprints tienen vigencia? sí o sea es las mismas licencias que se aplican a publicaciones en revistas cuando tú publicas una revista vas a aplicar una licencia que dependiendo si es en libre acceso o no pues será diferente son las mismas licencias las que pones en preprints y lo importante de saber es que una vez que la licencia es aplicable ya no se puede revocar o sea no puedes decir he cambiado de idea mañana y cambio mi licencia si por ejemplo pones una licencia abierta estás diciendo doy estos derechos de utilización a no ser que alguien no cumpla los usos de la licencia que se aplica y entonces ya los derechos de ese usuario ya son revocados pero porque no ha cumplido los requisitos de la licencia pero si no la licencia una vez que la publicas la licencia que se aplica al trabajo es permanente podemos tener unas dos preguntitas más ¿te parece? o por mí sí encantada vamos aquí si la de Ruth Navarro si la revista exige declaración o los autores que están sometiendo el manuscrito y el manuscrito se deposita previamente en un servidor de preprint ¿deberá el autor declarar este depósito? Generalmente cuando tú mandas un artículo es declaración de los autores que no haya sido publicado excediendo los derechos también debe considerar esto cuando ah ya sobre los derechos vale no porque esencialmente tú puedes poner una licencia al preprint y otra licencia al artículo de la revista o sea que no debería ser incompatible había antes algunos casos raros de algunas revistas que te ponían no pues si me lo mandas y es un preprint tiene que ser esta licencia o la otra pero la base es que tú puedes poner una licencia en tu preprint porque es esa copia y luego aplicar otra licencia al manuscrito que va a la revista porque es otra copia o sea como decía podía haber cambiado tú lo que estás haciendo es decir ahora tengo este trabajo que lo estoy depositando aquí como preprint y esta es la licencia que se aplica a lo que he puesto aquí como preprint y una vez que tienes el artículo en revista si alguien reutiliza el artículo en la revista tiene que aplicar la licencia del artículo de la revista o sea son separados tú puedes poner diferentes licencias respecto a hacer las declaraciones lo que diría lo que aconsejo habiendo sido editora es si tienes un preprint y envías el mismo trabajo a la revista comunícalo porque entonces una vez está público y puede que lo encuentren después entonces siempre es mucho más sencillo ser transparente y decirle al editor lo he depositado como preprint y está aquí y así lo saben y no puede haber ninguna duda no pueden decir oh no lo había visto no lo sabía cuanto más información des más fácil es normalmente el proceso con la revista perfecto yo creo que ha sido una reunión que ha pasado súper rápido por lo interesante que ha sido Aratze bueno te agradecemos primero invitarles a nuestros participantes que es el segundo capítulo de los preprint ya lo que se comenta cómo se analiza va a ser la próxima semana entonces queremos que ustedes estén también participando en eso no sé Aratze algunas últimas palabras para ya poder despedirnos oh de mi parte muchísimas gracias por la oportunidad de hacer esto ha sido encantado de hacerlo y muchas gracias por todas las preguntas muy pertinentes supongo que mi última sugerencia es si no habéis puesto un preprint intentadlo con el tipo de trabajo que os vaya bien según estéis listos etcétera y si tenéis alguna duda sobre todo informaos y siempre encantada de atender a preguntas así que no hay problema si queréis contactarnos en AsapBio listo entonces nuevamente agradecemos al Hub de Innovación al PenLab Ecuador y al Red de Investigación y Conocimiento de Jaguar por haber hecho realidad este tipo de encuentros y les esperamos en nuestros próximos ciclos de seminarios contamos que su participación y que hay amadas asistentes muchas gracias por el evento y por su tiempo muchas gracias sí gracias Bayron por esta maravillosa moderación gracias por acompañarnos en esta sesión y también a Iraxe ha sido una sesión intensa han habido muchas preguntas es que sí hay muchas preguntas por hacer con el tema de los preprints y el día martes de la próxima semana tendremos este debate acerca de la revisión de los preprints porque no tiene revisión por pares pero hay otros mecanismos entonces se va a profundizar sobre eso con tres invitados bueno estará Iraxe también estará Mónica Granados y Elena Pérez con la moderación de Pablo Ranea que nos va a dar nos van a ayudar a a discernir sobre cuáles son estos mecanismos de revisión que tienen y los pros los contras y demás bueno va a haber una conversación muy interesante allí así que no se lo pierdan el enlace para la asistencia está allí se cierra esta sesión y quedarán máximo 10 minutos para que puedan registrar su asistencia y nada más muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión no se olviden de seguir a la red y al hub huyo este a los canales de difusión van a ver ustedes un enlace ahí abajo el grupo de telegram son canales de difusión lo encuentran como hub huyo y como openlab ese y también en las web la web del open lab y la web de conocimiento libre entonces eso nada más por mi parte muchísimas gracias a los dos y también a la audiencia que ha estado conectado hasta ahora 71 personas todavía y muy muy intensa y muy interesada en el tema gracias hasta la próxima por la invitación y gracias un placer y yo voy a estar en el siguiente de ahora de por el otro lado o escuchando haciendo las preguntas haciendo las preguntas exacto encantada muchas gracias un abrazo